Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y en este momento quiero que juntos hagamos esta bella oración para pedirle al Señor que nos permita abrir los ojos y ser inmensamente felices. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Omnipotente, que todo lo puedes y que tu poder es eterno y que nos acompañas todos los días en este bello mundo. Que nos amas con ternura y con mucho amor, incluso a la criatura más pequeña. Te pido el día de hoy que me permitas darte gracias con todo mi ser. Permíteme, querido Jesús, el día de hoy vivir enamorado de tu amor, vivir con alegría y dar testimonio de que tú eres inmensamente bueno. Mi querido Jesús, derrama sobre mí una lluvia de bendiciones, en especial para mi familia. Concédenos la gracia de descansar en tu amor, de alegrarnos con tu ternura, pero sobre todo de tener la fuerza que proviene de ti. Ayúdame, querido Padre, para que durante este día cuide la vida que tú me das y pueda cuidar mi cuerpo, cuidar mi alma, pueda saber elegir aquello que me hace bien y rechazar aquello que no me beneficia. Ayúdame a alimentarme correctamente, a saber poner límites en mi alimentación y a hacer todo lo posible para cuidar el bello cuerpo que tú me regalas. Además, querido Jesús, ayúdame a cuidar el mundo que tú me das. Ayúdame a conservar el agua, a no producir tanta basura, a no contaminar el bello mundo que tú me das. Ayúdame a cuidar a todos los animalitos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Permíteme disfrutar la belleza de las flores, de los árboles, de toda la naturaleza y ayúdame a ser respetuoso, a no comprar más de lo que voy a consumir, a no ser desperdiciado. Ayúdame, querido Jesús. Asimismo, concédeme la gracia de poder deleitarme en la belleza que tú has creado. Permíteme poder con gozo y alegría disfrutar cada amanecer, cada pajarillo que canta, cada flor que hay en el campo, cada nube que pasa por el cielo. Permíteme admirar la belleza de las montañas, la belleza del mar, la belleza del agua. Ayúdame, Padre Santo, inundándome de mucha paz y de mucha claridad. Sabes que necesito estar tranquilo, que necesito serenidad. Por eso, mi querido Jesús, ven a mi vida y enséñame a vivir tranquilo como tú eres. Ayúdame, querido Jesús, para que pueda así darle tranquilidad y muchísima paz a todos mis hermanos. Hay muchas personas que lamentablemente viven a la prisa, viven a la carrera, viven con estrés, viven con ansiedad. Permíteme para todos ellos ser ejemplo de la tranquilidad que solamente de ti procede. Y durante esta bella jornada, permíteme ser una buena persona y no dañar a nadie, no ofender a nadie, no criticar a nadie, no juzgar a nadie, no agredir a nadie. Te lo pido de todo corazón. Quiero hacer lo que es correcto y sé que con tu ayuda lo voy a lograr. Dios de los pobres, ayúdame a rescatar a todos los abandonados y olvidados de la tierra, porque yo sé que todos ellos a tus ojos valen muchísimo. Ayúdame a cuidar de todos y sobre todo concédeme la gracia de poder extender mi mano y compartir el pan, compartir mis fuerzas con aquellos que lo necesitan. Durante este bello día, ayúdame a estar con aquellas personas que están solitas, que nadie visita y que nadie escucha. Ayúdame, mi querido Jesús, a ser un apóstol de tu amor, aquí donde yo estoy, para sembrar la hermosura de tu misericordia. Tú has sido infinitamente bueno conmigo, me has regalado tantas cosas tan lindas y ahora quiero ser ayuda para los demás. Querido Padre Celestial, te pido que me concedas la gracia de nunca pero nunca ser destrucción para el mundo que nos diste, para las personas que están conmigo y para todos los demás hermanos. Toca mi corazón, Padre misericordioso, para que siempre y en todo momento busques solamente hacer tu santa voluntad, hacer lo que es grato a tus ojos y sobre todo para que pueda compartir la lluvia de bendiciones que tú me has regalado. Ayúdame, querido Jesús, y enséñame a descubrir el valor de cada cosa y de cada persona. Ayúdame para que nunca más saque de mi vida a ninguna persona. Quítame los pensamientos de que para ser feliz debo de alejarme de tales personas. Ayúdame a encontrar el tesoro que hay en sus corazones. Concédeme la gracia de poder valorar en todas las personas las cosas maravillosas que tú les has dado. Y también te pido que me enseñes a no ser desperdiciado. Ayúdame a cuidar todo lo que tengo. Quítame el vicio de querer comprar y comprar y comprar, porque en el fondo es un deseo que nunca me va a satisfacer. Y lo único que voy a hacer es contaminar el planeta, es contaminar el bello mundo que tú creaste para nosotros y que ahora pides que nosotros lo cuidemos. Concédeme a sí mismo la gracia de tu santa luz para que pueda caminar en medio de este mar de oscuridad. Y es que con solo encender la televisión o ver el internet, se da uno cuenta de tanta maldad, de tanto desamor. Y yo no quiero, Padre Santo, sumergirme en la oscuridad que dice que no hay esperanza, que no hay futuro, que nada va a cambiar. Regálame tu santa luz para que con mucha alegría sea un apóstol de esperanza y cuando hable, transmita mucha fe en ti. Y sobre todo, le pueda comunicar a todas las personas que lo mejor está por venir, porque tú tienes un plan maravilloso para todos nosotros tus hijos. Querido Jesús, gracias de todo corazón, porque sé que estás conmigo todos los días. Sé que me alimentas con tu amor, con tu fuerza, con tu esperanza. Y ayúdame, concédeme la gracia de todos los días luchar por la paz, por la justicia. Ayúdame a ser un profeta y a que con amor pueda decirle al mundo entero que necesitan conversión, que necesitan acercarse a ti. Querido Padre Celestial, te pido de todo corazón que durante esta bella jornada me ayudes para que yo sea un testigo de tu amor y todos comprendan que la vida junto a ti es fantástica. Querido amado y Padre Celestial, no nos abandones. Por último, te pido que envíes también tu bendición para todos los niños del mundo, en especial para todos aquellos que no tienen que comer o que están enfermitos y también por los niños que tienen papás, que discuten, que pelean, que no son humildes y que no se han dado cuenta del daño tan grande que le hacen a sus hijos. Al no respetarse, al no quererse, al no tener fe y cambiar de vida, ayuda a todos los niños, en especial a los que están enfermitos de cáncer o del corazón o de la diabetes. Cuídalos, mi querido Jesús, acompáñalos y que encuentren personas fantásticas que les ayuden, que les cuiden, que les motiven a ser felices y sobre todo que los acerquen a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, santísima madre, reina de los ángeles, ven a nuestra vida y concédenos un día maravilloso. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampárame, Gran Señora. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado, pero sobre todo, gracias por creer en Jesús y gracias por querer cuidar la casa de todos, por cuidar este mundo. Hagamos todo lo posible por dejarle a nuestros hijos un mundo maravilloso, el mundo que Dios creó y no un mundo destruido, contaminado, porque nosotros no fuimos responsables y no cuidamos con amor y con responsabilidad la bella tierra que Dios nos ha dado. Así es que ánimo, querido hermano y hermana, no se te olvide darle me gusta a este vídeo y compartirlo. Y de mi parte, te mando un gran abrazo hasta donde quiera que estés. Y antes que nada, recuerda que la vida junto a Dios es fantástica.